Debido al aumento de la delincuencia y la crisis de migración irregular que afecta hace meses la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, este lunes decenas de camioneros decidieron desarrollar un paro y bloqueo de carreteras, impidiendo, por ejemplo, el paso de trabajadores hacia el aeropuerto. La movilización tuvo lugar después de que este domingo cientos de personas se manifestaran en distintos puntos de la región de Tarapacá, a más de 1.800 kilómetros al norte de Santiago, contra la presencia de inmigrantes irregulares, una concentración que contó con episodios de ataques a extranjeros y consignas xenófobas. Los inclementes pasos altiplánicos del norte de Chile siguen formando la principal ruta de ingreso irregular al país, pese a los peligros derivados de su geografía y en la propia pandemia, y crisis social que se extendió en el territorio nacional desde 2019 en adelante. Tras un auge de entradas irregulares en febrero del año pasado, la crisis se agudizó en octubre con cientos de extranjeros, principalmente venezolanos, ocupando espacios públicos en plazas y avenidas, obligando al gobierno chileno a anunciar la construcción de varios albergues para atender la crisis. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, alertó el pasado diciembre que cerca de 500 refugiados inmigrantes venezolanos, incluidos niños, cruzan diariamente por pasos fronterizos irregulares entre Bolivia y Chile. En lo que va de año, ya han muerto al menos dos personas tratando de cruzar la frontera y al menos 23, desde que se inició el flujo masivo en febrero de 2021. En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.